El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo de visita en Jerusalén y allí ha afirmado que jamás es el único obstáculo que hay para lograr un alto al fuego en Gaza. Y allí, como vemos en las imágenes, se ha reunido con varios líderes israelíes como parte de sus esfuerzos para detener la ofensiva sobre Gaza, que ya ha arrasado con 34.568 vidas palestinas en apenas solo 7 meses. Hay una propuesta sobre la mesa y, como hemos dicho, no hay retrasos ni excusas. El momento es ahora, ha dicho frente al presidente israelí Isaac Herzog en Tel Aviv. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha recibido a Blinken con la misma negativa que trasladó al presidente estadounidense Joe Biden por teléfono. Ha dicho, la operación en Rafá tendrá lugar y un acuerdo de tregua no detendrá la guerra cuando expire. Mire, estamos decididos a conseguir un alto al fuego que traiga a los rehenes a casa y conseguirlo ahora. La única razón por la que eso no se lograría es por culpa de jamás. Esto repitió Blinken a Herzog, que ese mismo expresó a Biden también el día anterior a través de la red social X, antes Twitter. Jamás es ahora el único obstáculo por un alto al fuego inmediato y el alivio para los civiles en Gaza. Esto dijo tras anunciar una llamada con los mandatarios de los países mediadores, Qatar y Egipto. Al Cairo, precisamente, ha viajado este miércoles también una delegación israelí en una visita de tres horas para continuar las conversaciones sobre un acuerdo, según han informado funcionarios egipcios. Todos los actores implicados están a la espera de la respuesta de Jamás, que lleva revisando la propuesta israelí desde el día sábado. ¡Gracias!